Felicitarte por tu primer triunfo con Tupac. Les costó mucho llegar hasta sumar los tres puntos. Hoy con Divino un poco se complicó en el tercer set. ¿Qué crees que pasó? Bueno, yo creo que Divino lo que hizo fue sacar bien y nosotras cometimos muchos errores y la verdad que ellas supieron cómo jugar y asumieron esa responsabilidad y pienso que le hicieron bien en el tercer set. Y con esta victoria la verdad que muchas gracias porque desde que llegué aquí hemos perdido dos partidos también importantes. Lo que pasa es que no conocía muy bien a las compañeras, a la levantadora y creo que hoy pude mejorar mucho mi ataque que es normalmente que son mis ataques más fuertes y nada, seguí mejorando algunas cosas porque ya que el grupo es joven sin poca experiencia y nada, agrupándonos poco a poco. Oye, justamente mencionabas algo de que te ha sido acoplando el ataque. Hoy fue creo que a tu mejor día en la liga, marcaste 21 puntos y fuiste la mayor anotadora del equipo. ¿Sientes un poco que eres la que te tienes que poner el equipo al hombro al ser una de las más experimentadas? Bueno, por una parte creo que sí, pero también está mi compañera Milagro Hernández y la verdad que yo siempre, cada vez que yo voy a un club, normalmente siempre digo esta palabra. Todas somos un equipo, todas somos una familia y todas sí podemos, mente positiva y hay que jugar unidas. Siempre digo esa palabra porque no solamente depende de mí, porque si no tenemos bloqueo, si no tenemos defensa, cómo yo puedo atacar, cómo podemos hacer la situación. Entonces me imagino que todas tenemos que jugar, que cada quien se concentre en lo suyo y bueno, yo también me concentraré en lo mío. Hablando un poco del otro partido, se les viene Géminis, un rival que bueno, viene de caer ante Hansa, así que va a salir con todo. ¿Cuál va a ser la clave para jugarle a un equipo como este? Mira, la verdad es que en realidad no sé quién está en ese equipo, pero me han dicho todo el mundo que Géminis, Géminis, entonces bueno, nada. Así como ellas vienen con ganas, nosotros también vamos a venir con ganas, ¿no? Ya como te estaba comentando, por fin hoy pude hacer un papel que con Chale, que me costó al principio y en el segundo partido también, que no me entendía bien con la levantadora, pero ahí vamos, ahí vamos luchando. La verdad que sí, hay que agruparse, unirse con el equipo y bueno, y mejorar muchas cosas. Para finalizar, esta ya es una pregunta en general de Venezuela, porque se viene el Proolímpico y es imposible no preguntarte por él, porque está jugando en la liga peruana y Perú es un rival directo para Venezuela en el Proolímpico. Dime, ¿qué tiene que hacer Venezuela? ¿Cómo se está preparando para afrontar la pelea por el único cupo a río? Mira, no te voy a decir mucho, pero nos estamos preparando muy bien. La verdad que sí, ahí va a haber nuevas chicas de sentido de experimentadas y nada, vamos a tener una gira en México y después nos vamos a Argentina, pero vamos con una mente positiva. Bueno, muchas gracias, Géminis, suerte en todo. Gracias. Gracias.